Gracias y ve Ahora sí vamos a grabar Mami Esta es la canción, ¿verdad? Ajá Espera, estoy grabando Llegó el culo de otro, helado ¡Déjalo! La cabeza, ve Te lloras un poco hoy Porque yo te quiero a ti Si tú te vas Tópica, marea ¿Vagabunda? ¿No? ¿Qué es la turisterna? Es que me empagaba a trabajar con la mamá Mira, mira Ahora ponete vagabundo No, por esta papá no se puede Regre con la sección de queso No, está suficiente No, está redonda Vamos Nunca es suficiente para mí Porque no me quiero No, está listo No, está listo Hoy mañana siempre hay Corazón Ay Que si no siguiera Acocumbrando En la Bancuara ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por tu adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo eso me hice eso, pues! ¡Fátima! ¡Para el mundo! ¡Amor! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor para nosotros algo así! ¡Llevo a mirar! ¡Y yo me gané! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor, amor, amor! ¡Llevo a volverse a besar! ¡No, bueno, no! ¡M milli, no! ¡No lo vale! ¡Más de ahora sí, Marcos! ¡Y todo me recuerda a ti, un gentil! ¡No lo he dicho, ¡no lo he hecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!